Una obra original de Yolanda Vargas Dulce. Creo que por hoy fue suficiente. No te esfuerces en seguir fingiendo porque de todos modos mañana vas a firmar esos papeles. Maldito seas. A mí nadie me desprecia. Nunca me imaginé que un día tú y yo íbamos a estar así. Tan juntos. En cambio, yo he soñado con este momento desde hace tanto tiempo. Y ahora me parece increíble que sea verdad. ¿Cómo no me di cuenta que me querías? Eso hubiera hecho toda la diferencia para mí. No, no hablemos del pasado. Mejor pensemos en un futuro hermoso. Tienes razón. Siento que hoy empieza una nueva vida para los dos. Y te prometo proteger este amor que está surgiendo entre nosotros. Alejandro. Sé que tú has sufrido mucho, pero yo te quiero compensar con felicidad todo ese dolor. Con saber que me quieres y que vamos a estar juntos. Ya soy feliz. qué bueno que ya estás más tranquilo. Gracias por tu apoyo. Estaba muy mal. Elena, mi pistola la dejé en la oficina. Yo la guardé. No te la pienso dar. Haces bien. No es bueno que ya la tenga por ahora. Me imagino que ya pensaste las cosas con más calma, que ya tomaste una decisión. Así es. Bien. Supongo que te vas a separar de Rubí. No, Elena. Me voy a quedar con Rubí y me voy a hacer cargo del hijo de Alejandro como si fuera mío. A ver. ¿Cómo? ¿Cómo que te vas a quedar con Rubí después de todo lo que te ha hecho? Ella no te ama. Está esperando el hijo de otro. Hombre. Tú eres la única que sabe que ese niño no es mío y nadie tiene por qué enterarse de lo contrario. Yo lo voy a criar como si fuera mi hijo y Rubí se va a quedar conmigo para siempre. ¿Sabes que no? No lo puedo creer. Héctor, ¿qué clase de relación es esa? No hay respeto, no hay amor, no hay fidelidad, no hay nada. Rubí te ha hecho mucho daño. ¿Y qué hago, Elena, si la quiero? No puedo dejarla libre. Se va a ir con Alejandro. Héctor, yo te entiendo. Entiendo que la ames, que la idolatres, que... pero no la puedes forzar. Tú la quieres, pero ella ya te demostró que no está enamorada de ti. Y aún así aceptó quedarse conmigo. No, perdóname. Me parece enfermizo que quieras seguir con este matrimonio que ya está destruido. ¿Y sabes qué? Me duele. Me duele mucho que hayas decidido hacer esto. Porque te quiero. Y porque esta situación es humillante para ti. Esto a la larga, Héctor. Solo te va a traer más dolor. Héctor. 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 Es que, mira, Elena, no pensé encontrarte aquí. Ay, yo tampoco. Vengo acompañando a Marco. El doctor Marco Rivera es un amigo. El señor Lucio Montemayor con el de Aragón, que es mi jefe. Mucho gusto. El gusto es mío. Elena, ¿me permites un momento? Adelante, adelante. Gracias. ¿Cómo están? Me parece bien que hayamos coincidido. Hoy vas a conocer a una mujer que me interesa mucho. ¿Tan pronto se olvidó de Rubí? Ay, sabes que yo no pierdo el tiempo y Rubí embarazada no me interesa. Mira, es ella, Maribel de la Fuente. Una mujer que, además de bella, representa mi oportunidad para quedarme con la casa de bolsa de su padre. Sí, sí, la conozco. Sé que ella estuvo comprometida con Héctor. Sí, eso la hace todavía más interesante. Con permiso, Elena, voy con la mujer que me va a acompañar en esta fiesta. Maribel, te ves hermosa. Gracias. Buenas tardes. Ah, sí que ustedes son... Sí, claro. Maribel es mi novia. Ay, te felicito. Yo sería feliz con una mujer como Maribel. De eso estoy seguro. Cualquier hombre sería muy afortunado de compartir su vida con ella. Pero claro, no todos tienen esa suerte. Claro. Con permiso, voy a saludar. Es propio. Estaba seguro de que le interesas a ese hombre. Lo acabas de comprobar. Ay, mi amor, yo solo tengo ojos para ti. Vamos a empezar la ceremonia. que seas muy feliz, papá. Felicidades, madrina. Doña Elisa. Felicidades. Héctor, qué bueno que decidiste venir. Es muy importante para tu madrina que estés aquí. Lo sé. Había dudado en venir porque no quise imponerte la presencia de Rubín. Creo que con la mía ya tienes suficiente molestia. No, Héctor. Tu presencia no me incomoda y pudiste atraer a Rubín. Yo ya superé el daño que me hizo. ¿Sabes que eres en verdad una gran mujer? Tan buena y generosa como mi madrina. Maribel, perdóname. No sabes cómo lamento no haberme casado contigo. Héctor, ¿por qué me dijiste eso? ¿Qué pasa? Es que ahora que te veo aquí en una boda me arrepiento tanto de haberte lastimado. Tú no lo merecías. Me dolió mucho lo que me hiciste porque tú eras todo para mí. Fue muy humillante que me dejaras en una iglesia sin haber tenido el valor de cancelar antes la boda. me porté tan mal contigo. Me costó mucho trabajo asimilarlo, pero con el tiempo lo entendí. No sé cómo disculparme. Tú hiciste lo que tu corazón te dictó y espero que haya valido la pena y que Rubí sí te haga feliz. Sé que me lo dices de corazón, Maribel. Yo no te guardo resentimiento. Y menos ahora que vamos a ser como una familia por doña Elisa. Sí. Ella es como mi madre. Sabes que ella siempre te ha querido mucho. Yo también la quiero. Desde que tú y yo nos conocimos. Cuando nos íbamos a casar. ¿Para qué nos acordamos, no? Tienes razón. Lo que hice ya está hecho y no se puede cambiar. Solo te pido otra vez que me perdones por haberte lastimado. Con permiso. ¿Estabas con Héctor? ¿Algún problema? Ninguno, mi amor. Nada más teníamos que hablar. Es bueno dejar a un lado los rencores porque a partir de ahora vamos a vernos con más frecuencia por doña Elisa. Sí, Sabrina. Y por favor dígale al doctor Lada que dé de alta al señor García y que le dé una cita la próxima semana. Gracias, Sabrina. ¿Querías hablar conmigo? Yo sabía que en Estapa habías visto a mi mujer pero Rubí me confesó que te acostaste con ella. Eres un infeliz. Héctor, cuando fui a hablar contigo quise decírtelo pero tú no me dejaste y cuando me confirmaste que ese hijo es tuyo... Sí. Por eso me voy a quedar con Rubí. Ella está muy arrepentida y yo ya la perdoné. Acepto que lo que hice fue un error y tienes mi palabra de que no volveré a acercarme a Rubí. La palabra de un hombre que no sabe respetar a la mujer que es de otro no vale la pena. Yo creo que estamos a mano, ¿no? Tú fuiste el primero en no respetar mi relación con Rubí pero no lo hice por revancha o por despecho. Desde hace mucho tiempo querías humillarme de esa manera acostándote con mi mujer para vengarte porque ella me prefirió a mí. Si eso es lo que crees allá tú ya no tiene caso seguir hablando de esto. Si Rubí y tú ya decidieron vivir juntos adelante. Yo voy a hacer mi vida con Maribel. Sí, ya me enteré pero te advierto que si estás usando a Maribel para vengarte... Si estoy con Maribel es porque la quiero. Yo no busco vengarme de nadie y yo te aseguro que jamás volveré a interponerme en su relación. Yo me voy a encargar de que así sea. No voy a permitir que tú eches a perder mi relación al lado de Rubí y nuestro hijo. Señora, su baño quedó como nuevo. Si alguna vez tuvo una fuga no lo va a notar nadie como si lo hubiera comprado usted en una tienda porque mi trabajo señora tiene garantía. Yo me voy a pagar pase por aquí. Como usted diga mi querido amigo. Muchas gracias por todo. De nada, de nada. Con permiso de usted. si usted bien grande. Vamos. Ese hombre me tiene que ayudar a salir de aquí. Alejandro, tienes que estar conmigo. con permiso de él y muchas gracias por acompañarme. Oiga, ya de cerca se ve usted más alto, ¿eh? Ayúdeme. ¿Cómo te fue? No fue bien. ¿A dónde fuiste? A la boda de mi madrina. ¿Fuiste a la boda sin mí? Sí. ¿Y qué te dijeron todos cuando te vieron llegar sin tu esposa? Nada. Tú te has ganado que todo mundo te desprecie. Nadie te extrañó. Yo les dije que estás indispuesta. Tenías que haberme llevado. No, para nada. Menos porque ahí estaba Alejandro. ¿Lo viste? Sí. Estaba muy contento. Fíjate que yo creo que no le dolió tanto perderte porque se consoló muy rápido en los brazos de otra. ¿Qué estás diciendo? Que Alejandro y Maribel, ¿qué crees? Se hicieron novios. ¿No te parece irónico? Alejandro resultó ser igual de infiel que tú. Mientras tú estabas tan preocupada, él se estaba consolando con Maribel. Seguramente después de tener lo que quería de ti, Enix Tapas se decepcionó y decidió cambiarte por ella. Alejandro no es así y no pudo haberse decepcionado de mí porque pasamos unos días increíbles. Alejandro me hizo sentir mujer como nunca me había sentido. Evidentemente él lo regresó tan contento porque tanto yo como todos los invitados lo vimos muy contento, muy cariñoso con Maribel como una pareja de novios realmente enamorados. Si lo que quieres es fastidiarme, pierdes tu tiempo porque es imposible que Alejandro se fije en esa coja. Con esa coja como tú dices yo me iba a casar y eso es lo que yo debía haber hecho en vez de cometer el peor error de mi vida casándome contigo. Ojalá que Alejandro sí sepa valorar a Maribel. Alejandro ya estuvo conmigo y tú sabes lo que eso quiere decir porque aunque ahora lamentes haberte casado conmigo ha sido muy feliz a mi lado. El castigo fue para mí y no para ti. Insistes con que todo lo que yo te he dado ha sido un castigo. Qué raro porque has vivido como reina tuviste lo que quisiste y viajaste como nunca lo hubieras soñado siquiera. Pero lejos del hombre que amo. ¿Sabes, Rubí? Ahora sí envidio a Alejandro. Tiene una mujer maravillosa a su lado. Él sí va a poder ser feliz mientras que yo me tengo que conformar con una cualquiera. ¡Cállate, imbécil! Él nunca va a ser feliz con esa. Por lo menos coincidimos en algo. Yo tampoco quiero que Alejandro se quede con ella. No la merece. Qué ironica es la vida, ¿no? Tú le quitaste el novio a Maribel y ahora ella te paga con la misma moneda. ¿Te dolió? Pégame otra vez, a mí no me duele. Maribel no se va a salir con la suya. Está enamorada desde hace años de Alejandro. Pero por más que intente conquistarlo, él solo me ama a mí. ¿Qué estás diciendo? No lo sabías. Después de que Maribel te fue a robar a Cancún que volvieras con ella, mientras estabas ya casado conmigo, se regresó a México y decidió consolarse con mí, Alejandro. Ni siquiera la coja le costó sobreponerse a tu abandono. Seguro ella tampoco te quiso nunca, ¿eh? Maribel me amó. Maribel sí era una buena mujer, no una hipócrita y mentirosa como tú. Nunca debía haberla engañado. Ay, por favor, Héctor, me vas a hacer llorar. Ni que lo hubieras querido tanto. Tú le mentías a Maribel para estar conmigo, ¿qué no te acuerdas? Y lo hiciste porque en el fondo nunca amaste a ese infeliz. ¿Cómo es posible que hables con tanta rabia y tanto resentimiento de Maribel cuando nosotros le engañamos a ella? Odio a Maribel. Siempre la odié porque ella tenía todo. Un papá millonario, una mansión, sirvientes. Mientras yo era pobre y traía ropa vieja y vivía en esa maldita vecindad. No puede ser, Rubí. Ahora entiendo todo. Siempre deseaste lo que Maribel tenía. Y claro, finalmente yo era parte de ese paquete. Hasta la fecha sigues enferma de mi idea. Eso era antes. No me digas. Sí te digo. Cuando ella tenía todo y yo no. Tú nunca lo entenderías, Héctor, porque no sabes lo que es ser pobre. Si crees que eso justifica todo lo que hiciste, estás muy equivocada, Rubí. Yo no hice más que conseguir lo que quería. Y si Maribel podía tener un novio rico, ¿yo por qué no? Yo me lo merecía más que ella porque siempre he sido mucho más hermosa y mucho más inteligente. Ese novio rico que le quitaste a Maribel se convirtió en tu esposo. ¿Yo, Rubí? Sí, tú, Héctor. Por lo visto, una vez que conseguiste que yo abandonara a Maribel, dejé de importarte. ¿Qué razón tenía tu madre cuando me dijo que tuviera cuidado contigo, que no te diera todo? Ella sí te conocía. No me hables de mi madre. ¿Por qué, Rubí? ¿Te duele que ella tuviera la razón? A doña Refugio le dolía tener una hija como tú, tan cruel, tan ambiciosa, tan llena de envidia. Eso no es cierto. Mi mamá me quería mucho. Rubí, ¿no te das cuenta que toda tu vida ha sido una farsa? Vivir la vida que le correspondía a Maribel y mira cómo resultó todo. Me das lástima. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¿Sí? Doctor, ¿cómo estás, hombre? Qué gusto oírte. ¿Y cómo has estado? ¿Todo bien? ¡Qué buena noticia! Sí, sí, claro que sí. Sí, me dio mucho gusto saludarte. Claro que sí, nos vemos en el congreso. ¡Dora! 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 ¿Qué le pasa, señora? Háblale a Dora, por favor, apúrate. Sí, señora. ¡Dora! ¡Apúrate! Mujer de nadie, mujer de todos, mujer que mata, mujer que duele, mujer que entrega y te arrebata. Mujer tan cara, mujer ingrata, sé que no me olvidarás. ¡Dora!